¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y miren! Ya tengo la película. Yo tengo la película. Y aquí están los niños. ¿Qué? ¿Qué bebé? Solo que hay un problema. El mío no está. Pero bueno, a lo mejor la pena se lo llevo si se lo lleva. Se lo lleva en el bocadito. Bueno, su cota. Pero bueno, pues... ¡Oh, miren, aquí estoy! Una de mis videos, de mis dibujos. Aquí estoy yo. No te pases, aparezco en todos lados. ¡No, no aparezco en todos lados! ¡No, no me parezco en todos lados! ¡No, no me parezco en todos lados! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Y adiós.